Le perdí el amor A una quincena Nomás para irte a ver E invitarte unas chelas Y ya entrada la noche Oh my God Nos fuimos a ese mágico lugar Te compré una botella De vino Del bueno Y eché un chorrito En tu ombligo Me acuerdo Poco a poco Verí tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos Deprisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros como sin nada Me di cuenta Me di cuenta que era lunes Pero lo hice Ese lunes Y otra vez A la cama Y aunque me quede Sin raya Mija Te traigo a la tracalosa Desde Monterrey Chiquitita Te compré una botella De vino Del bueno Y eché un chorrito En tu ombligo Me acuerdo Poco a poco Verí tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos Deprisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros como sin nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice Ese lunes Y otra vez A la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!